y a esta hora hacemos contacto con el veedor Pablo Bustos quien interpuso una tutela por el partido Brasil-Colombia en el que se presentó una polémica jugada que terminó en el primer gol del equipo brasilero con el que impactó al partido o ese partido que fue finalmente pues ganado por Brasil. Señor Bustos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar en Cable Noticias. Cordial saludo a la mesa de trabajo, gracias por invitación a Cable Noticias, saludos a la audiencia. Bueno, señor Bustos, ¿Por qué decidió en primera instancia interponer una tutela por un partido de fútbol que además se produjo en un evento pues internacional? Porque era evidente la violación de derechos humanos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la confianza legítima y la buena fe que aplican para la FIFA en su conjunto donde ya tiene sede inclusive en Suiza, son derechos universales de la Conmebol e inclusive en Colombia. Se bloque de constitucionalidad fue transgredido en la medida en que asistimos a un a un encuentro, un cotejo futbolero de la selección Colombia en el cual resultó el árbitro toma no arbitrando el partido sino siendo parte del encuentro convirtiéndose en un enfrentamiento entre doce hombres más en la tele, es decir, la de los los brasileros más la los árbitros de en el en terreno más bar contra el seleccionado colombiano violando lo más grave las propias normas determinadas por la Conmebol y por la FIFA a no solamente una sino dos la potencialidad de gol y el cambio de posesión del balón, dos circunstancias que en diez segundos como se ven las imágenes a catorce metros de la de la valla pues se fue derrotado el onceno empatado en ese momento y desmoralizado con la amenaza de suspender el partido que en ese momento se dio por el propio árbitro al llevar el el pito a la boca y dejar completamente paralizada la 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 defensa del onceno colombiano. En esta circunstancia se vio que el árbitro más que determinar las reglas del juego y aplicarlas terminó transgrediéndolas y hacer el mejor pase gol de todo el torneo indudablemente y por otro lado súmase a lo anterior que en el propio video publicado por la Conmebol que después ratifica el error cometido por el árbitro por la misma por el mismo bar y no publica una parte donde el propio bar señala que el balón había cambiado de titular es decir iba directamente como se ven las imágenes hacia un jugador colombiano y se interrumpe por la presencia inadecuada del árbitro y el pase gol que le puso a la selección brasilera. Estas circunstancias fueron calificadas de corrupción a nivel internacional del robo del partido por muchos comentaristas y ratificaba lo que había dicho Messi en el sentido que en Brasil estaban hechos los torneos para que ganara Brasil. Súmese al antecedente del gol de Jefes en el mundial de dos mil catorce donde Colombia de nuevo fue digamos problematizada por una nefasta decisión arbitral. En este caso estamos diciendo que la tutela es una mecanismo excepcionalísimo porque estaba jugando el onceno colombiano que hace parte de la federación colombiana de fútbol a su vez esta de la confederación colombiana de fútbol y representa tanto a la FIFA como a la como a la Comebol la federación colombiana. Es decir, estamos frente a un hecho excepcionalísimo donde se violaron las mismas reglas planteadas para el encuentro y donde el mecanismo técnico para evaluarlo tampoco funcionó. El VAR en lugar de analizar las dos hipótesis se conformó fue con ratificar y con validar la decisión digamos sesgada e injusta del digamos del referí. Lo que muestra esto en últimas es que no hay que una institución como la FIFA o la Comebol que son instituciones privadas que esté ni por fuera ni por encima del estado de derecho y que por otro lado debe haber una imparcialidad y y ojalá futuro no sean los mismos árbitros los representantes de seleccionados sino ajenos a la selección a los seleccionados que están en en disputa en el respectivo torneo sea verifiquen estas decisiones a través de medios virtuales internacionales con otros árbitros en VAR de forma tal que no encontremos atropellos ni sesgos como los que se advirtieron en ese cotejo. Señor Bustos el juez aceptó efectivamente esa tutela pero la comisión de disciplina judicial pidió que lo investiguen a usted porque podría estar abusando del mecanismo de tutela que responde ante esto. En primer lugar se trata si de una decisión histórica la que adoptó la juez dieciocho penal de circuito confusiones de conocimiento que no solamente admitió la tutela sino que además dictó unas medidas para vincular no solamente a la comebol y a la y a la federación colombiana de fútbol sino a la fifa a la federación brasilera de fútbol al árbitro pitana y a los integrantes del VAR es decir fue mucho más audaz la medida lo cual muestra que la tutela era viable era admisible lo que di lo que se ha mencionado como de la comisión de disciplina judicial no fue la comisión de disciplina judicial sino fue su presidente que no consultó a los demás integrantes de la sala no sabemos si ellos estuvieron de acuerdo o no porque nunca fueron consultados por un lado por otro lado la comisión de disciplina judicial no es una autoridad judicial no es un juez de la república es decir ellos no deciden tutelas inclusive fueron parte de la que se creó como consecuencia de la reforma de la justicia donde se acabó la el consejo superior de la judicatura en las funciones judiciales por la corrupción que haya vida esta decisión no fue una decisión consultada con este con esta entidad y además por el hecho de ser admitida la tutela indudablemente muestra lo nefasto porque la decisión de tutela se decide por el juez constitucional de tutela y debió acudirse e impugnarse todavía no se ha resuelto e inclusive de una manera expresa en menos de 24 horas como nunca se solicitó una compuza de copias también que es importante para que se investigara si hubiera un señor bustos y le pido por favor de manera muy muy concreta sabes si las partes ya fueron notificadas en Colombia y también a través de la cancillería concretamente les dieron dos días que vencieron el martes pasado es decir desde ayer hasta el despacho el proceso para fallarse de fondo esa decisión se adoptará en las próximas horas creemos si no hoy mañana digamos si no hoy que no lo fue seguramente el martes o miércoles de la semana próxima y lo otro que quiero señalar que hubo dos cosas muy puntuales y es el cambio en el próximo partido para la selección Colombia con un árbitro europeo el árbitro español y además la sanción de pitana que ya no pitará más en este en esta final son parte de las decisiones resultantes de la notificación que ya se realizó y la respuesta que debieron de dar ellos al juez de conocimiento de la tutela muy bien señor veedor pablo bustos gracias por haber estado con nosotros aquí en cable noticia ustedes muchas gracias y estamos por el juego limpio gracias por ver el video